A continuación tenemos dos fármacos, prednisona y el etinil estradiol, y una serie de preguntas de espectroscopía respecto a estas moléculas. Dice, indique la cantidad de señales que vería en el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13, DEP90 en cada caso. Entonces, recordar que el DEP90 solamente informa los carbonos de tipo CH como señales positivas hacia arriba. Por lo tanto, vamos a la prednisona, tenemos que ver dentro de la estructura si es que hay CH, si claramente hay. Comencemos entonces en este orden, tenemos anillo A, anillo B, anillo C y anillo D. Entonces, tenemos que encontrar los CH de la estructura, por lo tanto el problema, más que un problema espectroscópico complejo, es un problema de entender la estructura orgánica que acá tenemos, como lo es este corticoide antiinflamatorio. El primer CH en el anillo A, en la posición 1 acá arriba, tendríamos un CH ahí, otro adyacente, luego, ¿no es cierto?, si tenemos 1, 2, 3, 4, aquí abajo sería otro CH. Aquí en el centro no, porque este carbono es cuaternario, acá hay un CH2, así que tampoco. Los CH2, marquémoslos de otro color, utilicemos verde, esto es un CH2, luego tengo otro CH2, pero después si viene un CH, aquí hacia abajo otro CH, estos carbonos son quirales, por supuesto, otro CH, pero acá en el anillo D, un CH2, otro CH2, luego no viene protón, porque este carbono es cuaternario, tiene un alcohol, un carbono carbonílico, y este que está acá es un CH2. Por lo tanto, sigamos usando nuestro código de color verde, y acá, en el carbono, en la intersección entre C y D, tampoco no hay protón, porque ese carbono es cuaternario, y el que va hacia arriba es un metil. Entonces, el metil escribámoslo también en otro color, color rojo, esto es un CH3, y el que está acá, en la intersección de A con B también, ese es un metil, que quedó proyectado hacia arriba, CH3. Entonces, entremedio, acá, en el anillo C, tenemos un CH2, ahí sí podemos entonces ocupar nuestro color verde, hay dos protones, es un CH2, y el carbono hidroxilado, ese sí es un CH, es un carbono solo con un protón. Entonces, habiendo ocupado este código, ya podríamos destacar ahora en color celeste, todos los carbonos que son de tipo CH, partiendo entonces desde acá, desde el alqueno, da lo mismo si el CH es un CH de tipo carbono SP3, carbono SP2, o incluso carbono SP, eso no importa. Solamente, lo que importa es que tenga un protón, ya califica para ser un CH, tendríamos uno, dos, tres, nos saltamos ahí a aquellos que no lo son, en la zona central, tendríamos cuatro, cinco, seis, seguimos buscando ahora los que quedaron por arriba, solamente uno, tendríamos siete. Por lo tanto, tenemos un total, en la prednisona, de siete señales en el DEPT 90. Entonces, en el DEPT 90 tendríamos siete CHs que se van a ver como señales positivas. ¿Y cuántos CH2 en el DEPT 135? Siguiendo con la pregunta que sigue luego a continuación, dado que aquí ya lo tenemos desarrollado, podríamos inmediatamente ver cuántos CH2 tenemos. Tenemos CH2, entonces son los carbonos que tienen hidrógenos, dos hidrógenos por carbono. Destaquémoslo en color verde. Tendríamos acá arriba un CH2. Otro acá abajo, tendríamos dos, tres, cuatro, cinco, y en la cadena, seis. Entonces, CH2, tenemos seis. Seis CH2 que en el DEPT 135 se van a ver como señales negativas hacia abajo. Eso sería entonces para prednisona, recordémoslo de arriba en la información en el DEPT 90, CH2 negativos en el DEPT 135. Recordar de paso que en el DEPT 135 se ven también hacia arriba los CHs y los CH3 todos juntos. Entonces, en el DEPT 135 también veríamos para arriba todos los CHs, que serían siete más dos grupos metil, nueve señales positivas. En el DEPT 135 veríamos nueve señales positivas y cabe señalar que ni en el DEPT 90 ni en el 135 se ven los carbonos cuaternarios. Por ejemplo, este carbono de tipo carbonílico, este carbono que está acá en la unión de los dos ciclos tampoco, y así sucesivamente los carbonos cuaternarios no se ven ninguno de los dos. Vamos al etinil estradiol. Entonces, encontremos los CHs y los CH2. Bueno, los CH tendríamos en el anillo aromático 1, 2 y 3. Luego tenemos los que están acá en la unión de los ciclos, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos otro CH en el alquino y se acabaron. Entonces, marquemos también en otro color los CH2 ahora, color verde. Tendríamos que este carbono inferior es un CH2. El de al lado también, CH2. Teníamos acá CH, 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 pero acá tengo dos CH2 juntos. CH2, CH2 y CH2, CH2. Este carbono es cuaternario, el del alquino, pero el otro es CH, así que no, nos saltamos. Este es cuaternario. El hidroxilado acá también es cuaternario. Acá arriba tengo dos CH2 juntos. Entonces, marquemos los CH2 y CH2. Por lo tanto, destaquemos entonces, siguiendo el mismo código anterior, destacábamos en color celeste los CHs. Tendríamos entonces, en el anillo aromático, tres CHs, uno, dos y tres. Luego, en la zona central, cuatro, cinco y seis. Y no hay más. Porque, recordar también, ese que está para arriba ahí, mucho cuidado, es un grupo metil, esto es un CH3. Esto no es un protón, es un CH3. Cuando no dice nada, es un metil. Entonces, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no encontramos ningún otro CH. Sí, acá se nos estaba pasando el CH del alquino. Así que, qué fácil es distraerse acá. Aquí había un CH. No importa que sea un carbono SP con triple enlace. Lo que importa es que tiene un protón. Entonces, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más siete, con el CH del alquino. Bueno, entonces, en el DEPT 90, volvamos a escribirlo, tendríamos un total de siete señales CH positivas hacia arriba. DEPT 90. Hacia arriba, los CH son, en total, siete. Y en el DEPT 135, los CH2, que son negativos, destaquímoslos ahora con otro color para irlos contando. Entonces, podemos partir por aquí abajo. Tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. O sea, un total de seis CH2 en el DEPT 135. Y ahí nos vamos a detener un segundo para una pequeña observación. Cuando uno quiere diferenciar, por ejemplo, esto es típico ya de un análisis de control de calidad, si queremos simplemente comparar dos materias primas de fármacos, y nada más que por conteo de señales, sin preocuparnos de dónde aparecen las asignaciones, los desplazamientos químicos, etc. Sin preocuparnos de eso, por un simple conteo de señales, vemos que tanto prednisona, como etinil-estradiol, que son dos cosas muy distintas, no los podemos diferenciar por conteo de señales, porque los dos tienen siete CHs en el DEPT 90. Así que el DEPT 90, por conteo solamente, desplazamiento químico ya es otra cosa, pero por conteo, no nos podríamos diferenciar. Por conteo de CH2 invertidos, tampoco. El DEPT 135 tiene seis CH2 invertidos, y el de al lado, el de etinil-estradiol, tampoco. Seis. Pero si le damos un poco más fino, habíamos dicho que el DEPT 135, también muestra para arriba, los CH más los CH3. O sea, en este caso, en el 135 de prednisona, teníamos siete CHs, más dos grupos metil, daría un total de nueve señales positivas. Entonces, el DEPT 135 daría, además, para arriba, nueve señales positivas entre CHs y CH3. Eso lo entrega el DEPT 135, y ya dijimos que los carbonos cuaternarios no aparecen. Mientras que, en este segundo caso, en el etinil-estradiol positivas, hacia arriba, tendríamos los siete CHs, que ya contamos, más sólo un grupo metil, que tiene el etinil-estradiol, o sea, serían ocho señales positivas entre CHs y CH3. Por lo tanto, sí podríamos diferenciar una materia prima de la otra, nada más que por conteo de señales, ocupando las señales positivas del DEPT 135. No nos sirve ni el 90, no nos sirven ni los negativos, pero sí, encontramos una diferencia en cantidad de señales positivas hacia arriba. Entonces, si el espectro en cuestión tiene ocho señales positivas, concluimos que es etinil-estradiol. Si tiene nueve, concluimos que es prednisona. Bien, vamos a la segunda interrogante. Dice, ya lo resolvimos, la cantidad de señales negativas del DEPT 135 indique cuáles serían tres las señales y valor aproximado más relevantes en el infrarrojo. Bueno, para responder esto vamos a borrar las estructuras para poder ir asignando ahí directamente. Bien, entonces, en la prednisona hay grupos característicos. Por ejemplo, vamos a tener dos grupos carbonilo de tipo cetona. Entonces, vamos a tener dos señales alrededor de 1700 centímetros a la menos uno. Luego, en prednisona tenemos además que hay dos grupos, tres grupos hidroxilos. Por lo tanto, vamos a tener señales solapadas en esa región. Uno, dos y tres. Tres alcoholes. Y por lo tanto, vamos a tener las señales de alcoholes solapadas muy probablemente alrededor de 3250 centímetros a la menos uno. podríamos también hablar de los dobles enlaces carbono-carbono, pero los grupos funcionales propiamente tales serían estos, carbonilos de cetona y los tres hidroxilos que van a aparecer muy muy juntos, superpuestos con mucha seguridad. En el caso del etinil-estradiol no hay señal de tipo carbonilo. Eso es lo primero. Entonces, ya podemos diferenciarlos por infrarrojo porque en el etinil-estradiol no hay ningún carbonilo. No vamos a tener la fuerte absorción en 1700 o valor aproximado un poco menos un poco más para carbonilo. Sí vamos a tener las señales para los alcoholes 3250 aproximadamente. Tenemos otro hidroxilo acá arriba. Y también notése lo siguiente. Hay un CH de tipo alquino terminal. Eso puede aparecer en 3000 3200 o un poco más inclusive centímetro a la menos uno como una absorción bastante aguda como una pequeña aguja que aparece en 3200 centímetros a la menos uno incluso a veces un poco más puede llegar hasta 3300 inclusive. Bueno, hay riesgo de que se solape con las vibraciones de los hidroxilos claramente. Pero ¿podríamos diferenciarlo solo por infrarrojo? Claro que sí porque lo más característico de prednisona es que vamos a tener la característica vibración de los grupos carbonilos que no lo tenemos en etinil-estradiol. Posteriormente la pregunta que aparece es en los espectros de masa se encuentran fragmentos de 18, 25 y 59 indica qué fragmento y de qué compuesto podrían corresponder. Bueno, para resolver esto tenemos que ir cortando y haciendo los distintos cortes respectivos de los distintos grupos funcionales o en posiciones típicas y simplemente ver si alguna de esas masas coincide con alguno de estos valores. en el caso de la prednisona tenemos que los alcoholes y particularmente los alcoholes de tipo acá en esta región no es cierto alcoholes alifáticos tendríamos que por ejemplo este de acá terminal podría generar una deshidratación con pérdida de agua entonces los alcoholes podrían deshidratarse perdiendo agua perdiendo la masa de 18 y eso lo vemos en prednisona y eventualmente en etinil estradiol si es que se forma un benzino podríamos tener ahí la pérdida de agua de masa 18 entonces ambos podrían eventualmente generar también acá arriba hay un OH que también podría experimentar deshidratación también podríamos tener la pérdida de agua 18 recordemos que el OH solo tiene una masa de 17 para que de 18 se tiene que llevar el protón de la posición adyacente en forma de agua entonces esa podría ser la masa de 18 también en el caso de etinil estradiol podríamos tener el corte justo acá de todo este pedazo de tipo alquino y eso justo coincide con una masa de 25 entonces si cortamos justo ahí ese fragmento tiene la masa de 25 que se menciona abajo característico entonces de etinil estradiol un patrón de fragmentación con una masa de 25 la cual no la encontramos fácilmente en prednisona luego si hacemos un corte tipo acetonio en prednisona que genera cationes muy estables todo este fragmento cortado justo ahí sería muy estable y tendría una masa de 59 por lo tanto ahí tenemos todos los fragmentos y debido a las diferencias en el patrón de fragmentación y obviamente las diferencias en el peso molecular también son fácilmente identificables cada uno de ellos por espectrometría de masas no tienen el mismo peso molecular eso es lo primero y un patrón de fragmentación además con fragmentos característicos finalmente dice indique la multiplicidad de los protones del benceno de etinil estradiol tenemos que es un benceno triplemente sustituido porque etinil estradiol tiene un hidroxilo y luego tenemos que está fusionado por la cara el resto del ciclo entonces veamos que pasa hagamos el desarrollo en detalle voy a dibujar de nuevo acá solamente la porción bencénica para que entendamos claramente que es lo que está ocurriendo y como es la multiplicidad hay un alcohol tenemos que esto está fusionado por la cara entonces eso no nos interesa nos interesa la parte aromática vamos a llamar al protón inferior HA luego acá un protón HP y finalmente un protón HC cuando tenemos un sistema aromático los acoplamientos de tipo para generan constantes de acoplamiento tan pequeñas de 0 a 1 Hz entonces son tan pequeñas que en la práctica ya es muy difícil de ver así que no vamos a estar realizando acoplamientos a distancia en posición para entonces podríamos decir que HA si el equipo es de baja resolución simplemente veríamos un cinglete porque está aislado no tiene vecino directo ni en orto hacia la izquierda hay un alcohol ahí ni tampoco en orto hacia la derecha pero si el equipo tiene una resolución un poco mayor una mayor potencia podría generar un acoplamiento meta hacia HB y los acoplamientos de tipo meta voy a destacarlo tienen constantes de acoplamiento J J meta hacia HB bastante pequeñas que son de 0 hasta máximo 3 Hz o sea son separaciones son dobletes pequeños estrechos que en la práctica si el equipo no tiene la potencia suficiente uno sigue viendo más bien un cinglete en vez de un doblete entonces HA si el equipo es un equipo antiguo por ejemplo un equipo de estos que hoy día se conocen también como resonancia magnética nuclear de escritorio simplemente ustedes verían un cinglete si ya tenemos un buen equipo 400 MHz o superior vamos a ver este acoplamiento a distancia meta pero es un doblete estrecho muy junto 0 a 3 Hz en la práctica vamos a decir que la señal se desdobla pero como un doblete muy estrecho no dibujamos nótese ya yo no estoy dibujando acá una separación ancha no estamos diciendo esto que HA genera así un doblete con una gran constante de acoplamiento no esto no va a ocurrir porque el acoplamiento es de tipo meta entonces esto sería la constante JB muy estrecha entonces podríamos eventualmente ver la señal como doblete pero un doblete muy estrecho porque el acoplamiento sería a larga distancia de tipo meta entonces o bien a simple vista lo vemos como un cinglete un poco ancho o bien podría llegar a verse con suficiente resolución como un doblete estrecho o sea en la práctica uno no vería una señal de este tipo así separada como en este caso que dijimos que no ocurre cuando los protones son vecinales generan acoplamientos bien definidos pero acá veríamos más bien algo que parece cinglete y muy estrechito ahí se desdobla este sería entonces un doblete de tipo meta entonces con un buen equipo veríamos así en estricto rigor a la señal del protón HA ¿qué hay de la señal del protón HB? despejemos entonces un poco la imagen para ahora pensar en HB bueno HB tiene un acoplamiento inmediato vecinal a tres enlaces de distancia un acoplamiento orto esos acoplamientos sí que son bien definidos tienen constante la constante hacia JC la constante orto es una constante grande esa constante puede ser de aproximadamente entre más o menos ya de 6 a 10 hertz o sea es una separación notable no como en el caso anterior entonces nuestro protón HB vamos a hacer la señal nuestro protón HB no se va a ver como un cinglete sino que se va a desdoblar de manera grande por efecto del protón HC entonces se va a desdoblar se va a generar un doblete con una constante con una separación JC de tipo orto y por lo tanto una posibilidad es que simplemente uno vea un doblete bien definido no como el anterior estrecho apretado adicionalmente el protón HB podría llegar a acoplar si la resolución la potencia del equipo lo permite con el protón HA entonces podríamos ver además un desdoblamiento adicional o sea veríamos un doblete que se vuelve a dobletear o sea un doblete de doblete primero doblete ancho por el efecto de HC y ahora hacia HA sería un desdoblamiento pequeño ya lo dijimos los acoplamientos en meta son estrechos por lo tanto vamos a tener que ahora ocurre un desdoblamiento pero no así no otra vez un desdoblamiento ancho no esto no generaría un pseudo triplete porque las señales de acá del centro se van a juntar no no hay una separación ancha sino que ahora J meta se desdobla pero poco y esto sería un doblete de doblete entonces esta separación que vemos acá es el acoplamiento meta hacia el protón de abajo el protón J en este caso JA llamémosle ¿no es cierto? y este sería un acoplamiento meta no es un acoplamiento orto por lo tanto con un equipo potente veríamos el doblete de doblete efectivamente y la forma de la señal sería la siguiente ya no sería el simple doblete sino que sería un doblete que se separa dos veces entonces eso es lo que se conoce como doblete de doblete con un equipo antiguo de escritorio ustedes verían un doblete grueso a secas pero con un equipo de alta resolución verían que estos pics se subdividen veríamos la separación meta y la separación grande de tipo orto el doblete de doblete eso es en estricto rigor lo que tendríamos que esperar para HB y finalmente para HC para HC es muy fácil ya dijimos que el protón que está acá en para no va a generar acoplamiento porque está muy lejos es muy pequeño el acoplamiento en para rara vez se logra ver así que simplemente HC acopla con HB y por lo tanto HC se va a ver como un como un doblete entonces aquí al lado podemos dibujar que HC simplemente se va a ver como un doblete con un acoplamiento JB de tipo orto y por lo tanto simplemente vamos a ver un un doblete con la misma constante orto de acoplamiento que teníamos para el protón HB ese sería entonces el patrón para este benceno polisustituido